Proxima estación, wherever tomorrow Hey cachorros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Yo estoy muy muy contento de estar aquí una vez más con ustedes Muchas gracias por estar aquí en un viernes más de videoblog Y bueno, vamos a lo que venimos y el tema de hoy es el siguiente Hay algo que sucede año con año El Cruz Azul no es campeón Siempre hay un día de apocalipsis cada año Y pasa ese día y no pasa nada Y el regreso a clases Ven hijo, pues ya vámonos a la escuela Ay no, no, mamá, el primer día no se hace nada, no quiero ir hoy ¿Cómo que no se hace nada? Si tú eres el director Ay pero no quiero ir hoy Vamos ya Ay no, mamá Estoy seguro que son los que menos quieren ir al colegio Ay mamá, se lustre No, eso no lo queremos Pero cuando eres estudiante es diferente Hijo, adivina qué día es hoy Tu primer día de la escuela Puedes irte a disfrutar de tus maestros, de tus compañeros Adelante hijo Pero papá, es el primer día No hacemos nada Déjame quedarme Tienes razón, puedes quedarte a jugar Y al día siguiente Papá, es el segundo día En el segundo día nada más nos presentamos Y ya, déjame quedarme Al día siguiente Papá, el tercer día no se hace nada El tercer día resucitó Jesucristo Entonces, déjame quedarme Nada más, vivimos en Guajaca Y muchos días siguientes Oye Luis, ya estuvo, ¿no? O sea, estoy pague, pague, pague ¿Y tú aquí? Sí, yo sé papá Pero es que mira, el día 93 ya no se hace nada ¿Qué? Ya estaba acabando el curso Papá, no, espérate papá Los problemas comienzan luego, luego Porque cuando alguien no te cae bien No te cae bien Y ya, así Su hijo es bien grosero Le sacó la lengua a mi hijo Señora, por favor Son niños Al ratito van a estar jugando Y ya como si nada, o sea No, mañana, mañana Ahí está, le sacó la lengua con eso Es que se lo resbaló el cuchillo, papá Y con la merda ¿Qué dijo? Que hasta le pegó con una piedra ¿Qué dijo? Que ustedes no se la pelan Comienzas a identificar a los tipos de compañeros El bufón Elías, cinco cosas que contengan leche Cinco cosas que contengan leche, pues ¡Pues cinco vacas! El despistado Este, ¿me pasas la tarea, por favor? Pero si hoy es el primer día de clases Ah, entonces no dejaron tarea Pues no Ah, venga Oye, ¿cuánto sacaste en el examen? No, es el primer día Todavía no andan clases O sea, nadie ha reprobado No, apenas me están llegando ¡YES! Cinco más cinco Sí Este... Oye ¿Y quién es el profesor o qué? No sé, acabo de llegar Ya somos, estamos tú y yo Mmm, ok Oye ¿Este es la carrera de arquitectura? No ¿No? ¿Este es... ¿O sí? Sí, no, sí ¡Pero eres un pendejo! ¡Oye, ya lo estás contagiando! El hijo de su putísima madre Bueno jóvenes, hasta aquí la clase del día de hoy Eh, si les gustó la clase denle like Y comentenme en la parte de abajo Nos vemos el día de mañana Oiga maestro Y no va a dejar tarea para mañana El tramposo El tramposo Ah, pues nada más Lo copias y lo pegas y ya tienes el trabajo Pero es que eso no es hacer trampa ¿Trampa? ¡No mames! ¿Y qué? ¿Alguien te va a dar cuenta de un día, no? Vas a ser presidente y la gente ¡Ay, eso es trampa! ¡No mames, güey! O sea, no, pero no será plagio ¿Cómo va a ser plagio? Ay, un día te vas a casar con una actriz también, ¿no? Y vas a ser famoso y vas a ser presidente ¡No mames, güey! ¡Está bien fácil! Eso sí, va Dale, güey, huevo ¡Vas a ver, Enrique! ¡Vas a ver! ¡No, no! ¡Carmen, no! ¡No! Había compañeros bastante tontos Jóvenes, eh... Pedro, ¿qué haces? Ah, profe, es que estoy escribiendo una carta para mí ¿Y qué dice o qué? No sé, mañana la recibo Hay cosas y tareas que no te acuerdas hasta el último momento Mira, vamos a ver YouTube Red de Saluda Como igual, pero que cobran más a ver A ver... A ver... ¡La cartulina! ¿Qué, qué, qué cartulina? ¡La cartulina para la tarea de psicografía! ¡La tenía que llevar para mañana! Pero, ve, ya pasaron 10 años de la última vez que estudiaste Ah, sí, sí Hombre, entonces ya no me la reciben, ¿verdad? No, pues ya no Es que cuando regresas a clases regresan esas ganas como de hacer maldades Como de humillar a la gente Porque ese es el objetivo de la escuela al final ¿Para qué te ponen química, física? No, el chiste es ir y molestar a los demás compañeros Hoy presentamos el rincón de la humillación ¡Oh, ya regresó! ¡Ya regresó, por ahí! ¡Papaya de Celaya! ¿Qué? ¡Papaya de Celaya! ¡Papaya de Celaya! ¡Papaya de Celaya! ¡Papaya de Celaya! A would OOHH Iynabete weee Look what up El sisme es que no se de cuenta Pokémon ¿Pokemon? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pokemon? Hay Pegasus, Miguel Ángel... Búscale, búscale ¿Dónde? ¡Ahí están! ¡Sénte amigos! ¡Ándale pendejo! ¡Ándale pendejo! Tu tirante Buena güey Estuvo buena Somos amigos Te amamos ¿Y si le hacemos lo mismo a este güey? No No nos cae nada Esto lo hacemos a los amigos ¡Exacto! Creo que me está sangrando la cola Este güey es un tipazo Mi mejor amigo Jóvenes La hipotenusa coadyacente Tiene que ver con lo que ustedes arman en un ángulo En el que... ¿Quién? Quiero que me digan ¿Quién? ¿Quién me dibujó este Batman y lo puso en mi asiento? No, pero no es un Batman Es lo que no come su jefa A mi jefa... No... No le gustan las jicamas con chile Vamos allá A ver si está este güey A ver si... Un animal con K ¡Camillo! Este... Oye... Un animal con K ¡Cocodrilo! Hipopotamo Hipopotamo no tiene K ¡Tranquilo! ¡No! ¡Cola! 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 Agataste bien ¡Agataste bien! ¡Animal con P! ¡Perro! ¡P! 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 ¡Ya! 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 ¡Ya se hambre! ¡Ya para ir a comer! ¡Ya! ¡Adele! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Sí! ¡Me dolió! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¡Qué pesado, güey! ¿Qué pasó? ¿Qué está diciendo? ¿Por qué hablas como tú? ¡Ah! 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 ¡Es que ven! ¡Ándele! ¡Pero ya, güey! ¡Pobrecito! Yo considero que ahorita se están pasando por andarme pegando ¿Por qué hablo como José José? ¡Ándele! El problema son tus manos, son demasiado cortas ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Mire usted! ¡Que me ha pegado! ¡Esta noche! ¡A ver! ¡Al de la cámara! ¡A ver! ¡Te voy a pegar! ¡Ande! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mis huevos! ¿Qué te pasó, Mero? ¡Me pegaste los huevos! ¡Ja, ja, ja! Escriban acá abajo en los comentarios la pregunta del día de hoy que es ¿Cómo se llama el más buleado de tu escuela, tu salón o en la vida? Y muchas gracias a todas estas personas que sí están saliendo Salieron gracias a que compartieron el video en Facebook ahí en la fanpage de Whatever Tomorrow le dieron compartir y miren todos, todos los que están saliendo Y si les gusta este tipo de videos denle like porque así apoyan a este bonito canal a estar creciendo y creciendo y durar hasta que sus hijos tengan hijos imaginen y si ustedes son nuevos en este mundo de YouTube hagan una cuenta de YouTube y suscríbanse a este canal ¿Por qué? porque a ustedes les van a llegar los videos directamente así de ¡Pum! ¡Sube el video al correo! ¡Pum! ¡Ya tienen! ¡Pum! Cuídense mucho les mando un gran abrazo y si tienen internet ¡Ahí nos vemos! Vayan a clases o si no van a ser como la pinche cazanda ¡Pum! ¡Ho ho! ¡Lo original! y ojala voy a dar una noticia muy seria ojala nadie me moleste ¡Ah chica, childo! ¡NTités! ¡Tengo famos en el futuro! ¡Ya lo cyberamos aquí! Vamos jbr sito ¡Vamos jbr S nisiquiera esta terminado vea ese caballo Esto es arte. ¿Cómo va a ser arte? ¿Les gustó o qué? Hola a todos, ¿cómo están? Eso no fue. Evernad y bienvenidos a Lucky Strike, la sección de noticias del canal. Hay ocasiones en las que nos traen cosas horribles, pero en esta ocasión se pasaron de verga. Esa cosa es un terrible emocionado por todas las noticias que han salido esta semana de mar. Soy muy buen. Pero primero vamos a todas las noticias relevantes del mundo de ti.